Vemba, colora, el que no tiene la venda Vemba, colora, me gusta mucho la venda Vemba, colora, ahora no quiero mucho la venda Vemba, colora, que buena y suave la venda Vemba, colora, hace unos años salí Vemba, colora, de mi tierrita dorada Colora, y todavía recuerdo Colora, sus valles y sus cañadas Colora, sus pohíos, ya de paja Colora, de palmera la rama Colora, siempre, siempre iban techados Colora, hondrosos de vieja yajagua Soy marinero, fuego en bahía Soy marinero, fuego en bahía Colora, yo tengo cuatro palomas Colora, en una fuente redonda Colora, a todas les pongo agua Colora, todas beben su buchito Colora, ninguna se pone brava Colora, que buenas son mis palomas Que buenas son Colora, 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 colora Colora, soy marinero, fuego en bahía Colora, marinero, fuego en bahía Colora, vaya Sony, ahora que te toca Colora Enterraron por la tarde Colora A la hija de Juan Simón Colora Era Simón en el pueblo El único, el único, el tenador, Colora Colora El mismo a su propia hija y tu verás Colora Al cementerio la llevó Colora El mismo que abogosa Colora Inclorando una oración Colora Y en una mano Colora En una mano la van a Colora Y en la otra El asador Colora Y todos Le preguntaban Colora ¿De dónde vienes? Juan Simón y todo Colora Y todos Le preguntaban Colora ¿De dónde vienes? Juan Simón y él dijo yo Colora Yo soy enterrado y me fue yo yo Colora Yo soy enterrado y me fue yo Colora Ya me aflojaron, ya me aflojaron Vengo el Dios Yo soy enterrado y me fue yo Ajay, ajay, ajay Ajay, ajay Ajay, de enterrado y me fue yo Colora ¿De qué color es la verdad? Colora Ay, no, un poquito más bajita se acabaron Ajá, ajá Colora ¿De qué color es la verdad? ¿De qué color es la verdad? Sí, soy enterrado y me fue yo Solero, 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 solero ¡Azuma! 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 ¡Cambia la máquina! ¡Cambia la máquina! ¡Cambia la máquina! ¿De qué color? ¡Colora! ¡Si tu marido te pega! ¡Colora! ¡Dale golpes tú también! ¡Colora! ¡Si tu marido te pega! ¡Colora! ¡Dale golpes tú también! ¡Colora! ¡Y si no puedes con la mano! ¡Colora! ¡Cambia la máquina! ¡Colora! 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 Colora, 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 colora ¿De qué color? Colora ¿De qué color? Colora Zapatos que yo me he puesto Colora Y los boté al basurero Colora Zapatos que yo me he puesto Colora Y los boté al basurero Colora ¿De dónde hará? Y los recoge yo Colora Yo me lo puse primero ¡Vámonos ya! ¡Azuma! ¡Azuma! ¡Ay, color! ¡Azuma! ¡Ay, color! ¡Hermanos míos quisiera Colora Ya que me voy a marchar Colora Hermanos, hermanos míos quisiera Colora Ya que me voy a marchar Colora Que no vayan a olvidar Colora A esta, a esta mil de guaracheras ya ven Colora Ya ven, me he entregado entera Colora En un manto de cabús Colora Y así, así que brille la luz Colora De la dignidad del hombre Por Dios Colora Por Dios No olviden mi nombre Colora Yo me llamo Salianzón ¡Ay! ¡Ay! ¡Azuma! ¡Azuma! ¡Fánima! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Azuma! ¡Azuma! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Azuma! ¡Ay Dios! ¡Ahí! Y si mañana yo me muero, no se olviden que me llamé. Señor tú. Ay, no, pájaro. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Señor tú. ¿Cómo? ¿Cómo me llamo? Allá arriba. Señor tú. Yo no veo los pañados de allá arriba. Yo me llamo, yo me llamo. Señor tú. Ay, Señor tú. Blanco, muy blanco. Señor tú. Oye, ¿cómo me llamo yo? Señor tú. Y si mañana yo me muero, no se olviden que me llamé. Señor tú. Si esta noche yo me muero, no olviden que me llamé. Señor tú. Señor tú. Señor, Señor tú. Señor tú. Ahora dígame, ven. Venga, corona. Que buena y suave la venda. Venga, corona. Me gusta mucho la venda. Venga, corona. Hace mucho rato que no estoy dando venda. Venga, corona. Que no quiero cansar de más con la venda. Venga, corona. Ahora dígame, yo me voy con la venda. Venga, corona. Azúcar. Muchas gracias. Zalia Cruz. Zalia Cruz. Dito Fuente. Johnny Pacheco. Frankie Figaro. Padre Leite. Don Dito Fuente. Auditor. Un aplauso. Zalia Cruz. -